LECTURA DE LIBRO DE ISAÍAS Aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos, en este monte, un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte. Habitar en la casa del Señor toda la vida El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas, y repara mis fuerzas. Habitar en la casa del Señor toda la vida Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Habitar en la casa del Señor toda la vida Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Habitar en la casa del Señor toda la vida Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor por años sin término Habitar en la casa del Señor toda la vida De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra Estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que a pasar hambre Lo mismo a la abundancia que a la escasez Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza Remediará con esplendidez todas las necesidades de ustedes Por medio de Cristo Jesús Gloria a Dios nuestro Padre Por los siglos de los siglos Amén Evangelio según San Mateo En aquel tiempo tomó Jesús de nuevo la palabra Y les habló en parábola a los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo El reino de los cielos Es como un rey Que preparó el banquete de bodas de su hijo Envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a la boda Pero no quisieron venir Y envió a más siervos Les dijo Decid A los invitados Que preparé mi banquete A mis toros Y animales cebados he sacrificado Y todo está listo Venid al banquete Pero no hicieron caso Y se fueron Uno a su campo Y otro a su negocio Los restantes Se llevaron a los siervos Los maltrataron Y los mataron El rey encolerizó Envió a sus tropas Dio muerte a aquellos homicidas Y quemó su ciudad Y dice a sus siervos El banquete de bodas está listo Pero los invitados no eran gente digna Id a cruces de caminos Invitad al banquete ¿A cuántos encontréis? Los siervos salieron a los caminos Y reunieron a todos los que encontraron A malos y buenos Y la sala de bodas Se llenó de comensales Entró el rey Y al ver A los comensales Notó que había un hombre Que no tenía traje de boda Amigo le dice ¿Cómo has entrado sin traje de boda? Él se quedó callado El rey dijo a Los sirvientes Atadle de pies y manos Y echadle fuera de aquí A las tinieblas Ahí va a ser el llanto Y rechinar de dientes Porque muchos son llamados Y pocos los escogidos Júp blades También va a ser el llanto Mes Más Más Fueros Subtitulado Gracias por ver el video.